En el día de hoy vamos a dedicar un vídeo, creo que es esencial, para explicaros cómo funcionan los psicópatas en las relaciones humanas y más especialmente cómo funcionan los psicópatas en las relaciones amorosas. Segundo elemento que tenéis que tener en cuenta en las relaciones con psicópatas es la doble moral y la agenda encubierta. La agenda encubierta de los psicópatas no es sino la maldad. Esto resulta especialmente difícil de aceptar. Pensar que una persona con la que te has emparejado tiene una agenda encubierta basada en la maldad, en el aprovechamiento, en el oportunismo, es decir, en algo que no es bueno para ti y sin embargo es bueno para él o para ella, resulta inaceptable. Y muchas personas preferís cualquier otra versión de la realidad antes que aceptar la última verdad que es encontrar detrás de vuestra pareja tan encantadora al principio, tan seductora, tan especial vuestra alma gemela, esa verdad última que es el intento deliberado, detenido, por supuesto consciente de aprovecharse de vosotros, de vuestros recursos, de vuestra energía, de vuestra ingenuidad, de vuestras heridas también de infancia, por qué no decirlo, es decir, una verdadera agenda encubierta de la maldad. Y una doble moral que tiene que ver con una fachada externa que a veces cultivan deliberadamente de personas honestas, cumplidoras, ejemplares, que especialmente cultivan en el ámbito social, en el ámbito de la sociedad, de las amistades, el entorno profesional, incluso la propia familia y que les van a llevar a pasar completamente desapercibidos, haciendo que cuando vosotros queréis contar a los demás lo que os está pasando, va a ser muy difícil que os crean, toda vez que esa persona tan estupenda, tan ideal que es vuestra pareja, va a aparecerles, pues eso, un ser estupendo, simpático, encantador, maravilloso, como es esa imagen pública que se encargan de ir construyendo, ir alimentando, ir nutriendo, con una tecnología de ir seduciendo y diciéndole a cada uno lo que quiere escuchar. Recomendaros que os suscribáis, nada más, un saludo muy cordial, nos vemos pronto en el canal.